de la casita de Sol a Sol. Gracias por estar en su revista de Sol a Sol, nuestro segmento Saber Vivir. Y esta mañana vamos a darle la bienvenida a nuestra amiga de la casita de Sol a Sol, Luisa Fernández López, Fernanda López Hernández, nutricionista y dietista. Muy importante el tema que vamos a abordar hoy porque el día de ayer se celebraba o se conmemoraba el Día Mundial de la Alimentación y en este aspecto, sobre este contexto la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO conmemoraba este día con el lema Nuestras acciones son nuestro futuro y lo respaldaba con Un Mundo Hambre Cero para 2030 es posible En este contexto debemos de revisar qué acciones estamos contribuyendo para poder alcanzar ese objetivo y reconocer todas aquellas que no están contribuyendo y que más bien podrían representar un atraso para poder alcanzar ese propósito para bienestar de todos en el mundo El tema de hoy ¿Cómo reducir los desperdicios de alimento en nuestro hogar? Bienvenida Luisa Fernanda Muchas gracias por acompañarnos aquí en nuestra casita de Sol a Sol Y a todos los televidentes que están con nosotros pues como lo mencionabas ayer fue el Día Mundial de la Alimentación y es alarmante Aida porque nosotros en este momento el mundo produce alimentos para todos o sea en este momento tenemos la capacidad de producir alimentos el tema es que hay mucha inequidad en el mundo ¿no? Entonces antes creíamos que la solución era producir y producir y ya nos dimos cuenta que no ya hay muchos alimentos pero hay cosas que están pasando que a la gente no le están llegando esos alimentos entonces dramáticamente estamos encontrando que 1300 millones de toneladas de alimento Aida se nos están perdiendo se nos están perdiendo en esa cadena en entre que el productor produce ese alimento y nosotros tenemos ese alimento en nuestra mesa con esa cantidad nosotros podríamos estar alimentando más o menos unas 300 millones de personas entonces es alarmante como tenemos un volumen grandísimo de alimentos pero esas personas están quedando sin alimentación hay 821 millones de personas en este momento que tú y yo estamos aquí sentadas haciendo este programa que están padeciendo hambre que dicen tengo hambre y no pueden suplir esas necesidades que tienen hay niños hay mujeres hay hombres gente que es trabajadora que no está recibiendo las cantidades de alimentos que necesita y como lo decía son grandes toneladas de alimentos los que vienen a ser un desperdicio y que podrían significar mucho para otras personas que no lo tienen en su mesa y porcentajes muy llamativos también que pueden despertar nuestra conciencia sobre este tema esos porcentajes alarmantes que hay en América Latina sobre esos desperdicios y tenemos también unas diapositivas que nos has traído para que nuestros amigos televidentes también vayan conociendo sobre este impactante conocimiento que lo que tiene que ver con los desperdicios de los alimentos en los cereales en las carnes en las verduras en general casi que de todos los grupos de alimentos que tenemos cereales tenemos verduras lácteos pescados carnes oleaginosas que son estos frutos secos como las almendras este tipo de semillas generalmente se pierden entonces quiero hacer ahí una diferencia de los televidentes y es la pérdida se da entre que el productor produce ese alimento y a mí me llega a mi casa ¿cierto? entonces la pérdida se puede presentar cuando el productor cultiva y cosecha cuando me va a transportar ese alimento que lo empacan mal entonces llegan ya frutas hortalizas o productos ya dañados y ya cuando llega a mi casa la tengo en mi nevera la voy a utilizar eso es un desperdicio ¿sí? o sea cuando yo pierdo comida en mi casa lo tratamos como un desperdicio lo otro se llama pérdida entonces para hacer esa diferencia inicialmente entonces dentro de en América Latina de todos estos grupos de alimentos hay cifras que son muy alarmantes entonces por ejemplo nosotros en cereales perdemos como un 22% de los cereales pero la cifra más llamativa es que el 55% de las frutas y hortalizas que nosotros producimos en Latinoamérica el 55% ahí ya estamos hablando más de la mitad de las frutas y las frutas es impactante se pierden o se desperdician entonces ahí estamos viendo recordando estas cifras de la cantidad de toneladas de la cantidad de personas que podríamos alimentar con esa comida hay más seguramente a empezar a pasar esas cifras de cereales de lácteos de estos tipos de alimentos que realmente estamos considerando una pérdida grandísima mira el 25% de los cereales los estamos perdiendo hay muchas cosas que nosotros podemos hacer desde el fortalecimiento al campesino para que esas pérdidas no se den y claro hoy vamos a hablar de unos pequeños tipsitos un poquito más adelante de que podemos hacer nosotros en nuestras casas para poder reducir estas despedidas es impresionante y ahí estamos viendo 20% de oleaginosas y legumbres esos son los frutos secos que te mencionaba aquí entraría también el frijol la lenteja el garbanzo como unos productos que también se pierden y esto es costoso a su producción las carnes las carnes son de los productos más costosos de producir porque gastamos muchos recursos agua mucho recurso natural para poder alimentar a los animales para producir la carne con lo cual eso es uno de los productos más caros de producir y muchas veces los lácteos tenemos los lácteos Nicaragua que es un productor grande de leche y productos lácteos además de carnes deberíamos estarnos planteando estrategias también para ayudar a estas personas del sector para que se reduzcan estas pérdidas los pescados mira tanta fuente de proteína hay comunidades que solamente tienen acceso al pescado entonces y nosotros a veces en nuestras casas dejándolo perder entonces la idea es que tomemos conciencia de que nosotros a veces creemos que las soluciones están afuera pero al interior de nuestros hogares podemos tener alternativas y ahí lo que decías sobre los frutas esa es la que me parece más alarmante es impactante porque detrás de la producción de un alimento hay un montón de recursos que un campesino tiene que utilizar que un productor tiene que utilizar es su trabajo el sudor de su frente el que llega a través de un alimento a nuestra casa Luisa Fernanda ¿qué podemos hacer para contrarrestar tanto desperdicio de alimento que tenemos en nuestros hogares? Hay muchos tipsitos entonces yo les voy a dar algunos hoy entre los más importantes es que nosotros debemos planificar nuestras compras esa vida muchas veces nos vamos al mercado sin saber que tenemos en la casa no sabemos no hacemos una lista duplicamos alimentos cuando nos llegan a la casa ay ya tenía ese queso ya tenía lechuga ya tenía tomates ay por qué no me fijé entonces utilizamos las cosas mal entonces dejamos perder comida lo primero que entra en la nevera es lo primero que tiene que salir entonces eso es una técnica que se usa mucho si yo compré esto y está más viejito eso es lo que voy poniendo afuerita de la nevera para poderlo ir consumiendo y tomando en cuenta que a la hora de planificar nuestras compras no solo vamos a estar contribuyendo a reducir esos grandes porcentajes de desperdicios de alimentos sino también que vamos a evitar ese gasto de capital que estamos teniendo es decir mejorar nuestra economía y finanzas familiar también exactamente imagínate la cantidad de dinero que nosotros podríamos ahorrarnos por planificar bien nuestras compras ¿qué sucede digamos cuando vamos por ejemplo al super y entonces íbamos con hambre queremos poner de todo eso es típico ahí que nos vamos y estamos típico doce y media muertos del hambre con ganas de hacerle el mercado y empezamos y tengo hambre y esto es rápido terminamos eligiendo un montón de alimentos que no son primero saludables porque primero cogemos los alimentos que tienen unas calorías que nos van a dar energía rápida y fuera de eso cosas que no son tan buenas ni para nuestros niños ni para nosotros en el hogar más costosas entonces incrementamos muchísimo eso ¿qué otras acciones también podemos generar para contrarrestar esta problemática? por ejemplo nosotros en nuestra casa almacenar bien nuestros alimentos a veces los empacamos de manera que no es o metemos cosas en el refrigerador que no deben ir en el refrigerador o congelamos cosas que no deberíamos congelar entonces almacenarlos bien es una de las cosas más importantes porque nosotros ahí en la casa podemos tener ese cuidado aquí en Managua hay muchísimo en Nicaragua en general mucha humedad con lo cual el deterioro de los alimentos aquí se maduran muy rápido las frutas comprar lo que necesitamos solamente que lo hablábamos ahorita llenar el carrito con lo que necesitamos y eso se hace con una planificación exactamente de la compra hay otras alternativas como por ejemplo no comprar ir a mercar como lo decíamos llenos o sea hacerlo con y utilizar por ejemplo todas las cosas en los restaurantes nosotros si nos sobra comida a veces vamos y nos hace más el ojo que el estómago realmente entonces pedimos a veces muchas cosas y si nos sobra pedir que nos las empaquen alguien las puede necesitar en casa también las podemos también utilizar entonces esto de los restaurantes es bien bien clave muy importante y servimos lo que nos vamos a comer porque la mente nos engaña de repente dejamos hay más cuando es la de la comida entonces queremos de esto de esto de esto y a la hora de llegar no se alcanza entonces eso va a ser parte de las grandes toneladas de desperdicio de alimentos exactamente por ejemplo hay iniciativas en latinoamérica como los bancos de alimentos por ejemplo que la gente dona las grandes empresas pueden donar este tipo de alimentos a los bancos es una alternativa nosotros por ejemplo acá ustedes que tienen tantas frutas el mango cuando yo llegué a Nicaragua eran los árboles llenos de mango que se perdían entonces podemos hacer conservas de muchos alimentos podemos hacer mermeladas aquí podemos seguramente en un programa aprender a hacer una mermelada sencilla o sea este tipo de alternativas son geniales para que no perdamos las cosas si nos empieza a madurar un bananito lo botamos no podemos hacer un sorbete podemos hacer un zumo podemos hacer mermeladas podemos hacer conservas para que esas frutas nos duren congelarlas más comprar frutas en cosecha eso también nos ayuda excelente por ejemplo si tenemos digamos una cantidad de naranjas y no la hemos logrado utilizar venir exprimirla guardar y congelar el jugo que luego vamos a poder utilizar por ejemplo en esta diapositiva que estamos viendo esta me parece genial porque a veces somos un poquito que rechazamos esas fruticas o verduras que vemos un poco feas en el supermercado entre comillas pero que nutricionalmente nos están aportando la misma cantidad de nutrientes entonces a veces somos muy selectivos también y queremos la fruta perfecta la fresa perfecta la berenjena perfecta y si vemos una que le sale por aquí a alguien no esta está muy fea la rechazamos y estamos con eso promoviendo también el desperdicio en las plazas de mercado en los sitios donde vamos que interesante muy buena observación porque si definitivamente que hacemos esa selección lo sentimos muy madurito no no este no me lo llevo esto lo aporto la fecha de caducidad ahí lo estamos viendo lo estábamos viendo ahí en pantalla la fecha de caducidad es muy importante porque a veces hay productores de alimentos que nos ponen consumir el producto preferentemente antes de entonces eso no es lo mismo que consumirme el producto cuando va a vencer entonces a veces el productor me pone la fecha de vencimiento entonces me dice consumir hasta esta fecha y me pone una fecha concreta y el otro me la deja un poquito abierta y eso depende de los alimentos entonces eso hay que tenerlo en cuenta porque que significa preferentemente es que el productor me está diciendo en esa fecha si usted se lo come antes el producto va a tener todas las características nutricionales si usted se lo come un poquito después ya no va a tener ya que esté malo no va a tener todos los nutrientes pero sigue estando bien el alimento entonces a veces la gente como me pasé un día entonces ya ya lo rechazan exacto entonces tenemos que ver las condiciones del alimento como vea que huele bien entonces eso es muy importante tener en cuenta esa diferencia si ya me dicen la fecha de vencimiento es esta pues preferiblemente no y esta diapositiva me encanta porque aquí damos unos tipsitos de utilizar todas esas partes de los alimentos muchas veces vamos a hacer una ensalada con un brócoli y botamos el tallo del brócoli ese brócoli junto con las hojitas del apio por ejemplo una cebollita podemos hacer una sopa que riquísima una cremita así fritas que nunca me imaginé sentir frío en Managua pero estoy feliz para las sopitas que a mí me fascinan por ejemplo las cáscaras de la papa si la papa está bien lavada nosotros podemos pelar las cáscaras de la papa y fritarlas y eso es un snack wow excelente nos aporta fibra le echamos un toquecito de sal no mucho y nos aporta buena cantidad de fibra por ejemplo con la cáscara del banano otro tema que vamos a compartir con nuestros amigos es snack nutritivo sostenible saludable muy bien las cáscaras de la papaya por ejemplo mucha gente que aquí ustedes comen bastante carne si no compran una carne que es muy tierna las cáscaras de la papaya te pueden ayudar a ablandar la carne entonces mira es una cosa que en teoría es un desperdicio y no pues lo podemos utilizar cuanto requerimos de este conocimiento y definitivamente Luisa Fernanda agradecerte porque este tema viene a contribuir a reducir estos grandes desperdicios que están significando mucho y si queremos realmente un mundo que pueda estar en hambre cero podemos alcanzarlo a través de estas pequeñas acciones que están a nuestro alcance claro que sí a todos podemos contribuir está en nuestras manos tomemos conciencia de que detrás de un alimento que llega a nuestra mesa está todo el trabajo de los campesinos de la gente que produce tomemos conciencia del agua que se gastan en la producción tomemos conciencia de todos los recursos que hay ahí entonces a veces no valoramos lo que tenemos en nuestra mesa que es una gran riqueza un gran regalo que nos da la naturaleza entonces aprovechemos ese recurso definitivamente y estas herramientas que nos acaba de dar nuestra nutricionista y dietista Luisa Fernanda vienen a ser parte de este día a día y de este trabajo que vamos a utilizar para poder lograr pues esa reducción de alimentos en nuestro hogar muchísimas gracias Luisa Fernanda por el tema y compartido con nuestra gran familia de la revista de Sol a Sol nos toca irnos a una pausa pero ya regresamos con más eso